Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hoy queremos centrar fundamentalmente lo que podemos hacer desde los ayuntamientos, cuál es el papel que los ayuntamientos podemos desarrollar para que los residuos se recojan de manera selectiva y su incidencia, por lo tanto, en el cambio climático sea menor. Y en eso también estamos trabajando, tanto desde el área de medioambiente como desde el área de mantenimiento. Estamos desarrollando un plan director de residuos y un plan de contenerización en el que, bueno, pues pensamos, en fechas próximas lo presentaremos, pensamos darle una vuelta un poquito a todo el tema de la contenerización, que, como sabéis, es el sistema que tenemos en Donosti. Pero entendemos también que hay campo de mejora, que hay ámbito de mejora y en esa dirección estamos trabajando. Yo, sin más, os dejo con Ignasi Puig, que, bueno, pues es un experto en medioambiente y es un experto también en el tema de residuos. Ha asesorado a diferentes ayuntamientos, pero para profundizar un poquito más en su currículum, que es amplio y extenso, pues le cedo la palabra a Txema para que os cuente qué otras cosas ha hecho Ignasi. Y bienvenido, Ignasi. Esquerra que esco Alfonso, esquerra que escozbo inos que itortza a gatik. Da que se uten es gaur ondakiñak da ikutuko itugun gaya. Gaur nunbait, jarrajpen, amateko, agorabimia, taberroguitamar, oni oso oso argiizan behar de guus sindan udalonek, edo batese irihonek ditun compromesuak. Los compromisos en la estrategia climática, los compromisos que se tienen de cara al 2050, tienen que ver mucho con la reducción de gases de efecto invernadero. del orden del 40% hay que reducir para 2030 para poder llegar a ese compromiso. Y, obviamente, aunque hay muchos ámbitos involucrados, los residuos es uno de ellos. Por poner un ejemplo, en estos momentos la ciudad de San Sebastián se estima que solamente recicla o, mejor dicho, separa para su reciclaje el 38% de los recursos de los residuos. Obviamente, lo que hoy nos va a contar el doctor Ignacio Puch, junto con las otras políticas y estrategias que se están activando, tendrán que ir en esta dirección, si queremos cumplir con los objetivos de la estrategia climática. Antes de presentar un poco más intensamente o profundamente quién es Ignacio Puch y, sobre todo, su recorrido, quiero aprovechar la mención para recordarles que Ágora para en Navidad, pero que a partir de enero volveremos a retomar con nuevos temas. Y a lo largo de 2018 iremos proponiendo mensualmente, en esta cita que hay en el último miércoles más o menos, proponiendo temas que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con diferentes aspectos, diferentes formas, diferentes casos de éxito también. Es un proyecto en el que nos involucramos tanto el Museo San Telmo como el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, como Fundación Cristina Nea, y esperamos que también nuevas instituciones se vayan sumando. En cualquier caso, el 31 de enero abordaremos el tema de las transiciones energéticas, que ya en alguna ocasión previa hemos hablado también de un nuevo modelo energético. Bien, cómo se llega a este modelo energético. Hay que hacerlo de golpe, hay que hacerlo a través de un proceso gradual. ¿En qué consiste? ¿Se ha hecho en algún otro lugar? ¿Cómo se ha hecho? Eso es un poco lo que trataremos de abordar el 31 de enero aquí en este mismo Ágora. Hoy, sin embargo, lo que nos ocupa es la gestión municipal de los residuos, un compromiso colectivo. Y para hablarnos de este tema, pues nadie mejor que Ignasi Puig, que es economista, tiene el grado en Economía y además es doctor en Ciencias Ambientales. Tiene un amplísimo recorrido en el campo de la investigación, de la publicación de temas relacionados con los residuos específicamente, pero también con ambas, con amplias aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad o con el cambio climático y medioambiente. Y en la actualidad, desde 2010, es vicepresidente de la Fundación ENT, cuyas siglas, pues me las han contado, pero se me han olvidado. Supongo que él podrá decirlo otra vez. Pero es una fundación que trabaja muy activamente asesorando, comunicando y dando a conocer nuevas estrategias, nuevas formas de abordar este cambio, este reto que es el cambio climático. Bien, pues gracias por la presentación. Cada vez que me llaman de Gipuzkoa para hablar de residuos, me tiemblan las piernas, porque habéis tenido aquí debates muy intensos, pero una vez más decidí aceptar, esta vez me llamo Manu, de la Fundación Cristina ENT, que es un amigo de años. A ver, mi presentación tiene el siguiente índice. Más o menos voy a tratar de hablar unos 40 minutos. La primera mitad sobre el contexto de las políticas europeas de residuos, que están en plena discusión los nuevos objetivos. Voy a presentar novedades de esta misma semana y cómo esto se ha trasladado a España y a las diferentes comunidades autónomas. Y luego ya voy a entrar en la cuestión más municipal, de cuáles son las oportunidades de los municipios. Tengo que decir que mi conocimiento de la situación concreta de Donosti es escaso. Por tanto, no voy a poder hacer muchas referencias en relación a la situación presente vuestra, pero seguramente saldrán temas que luego en el debate podemos comentar. Bien, es importante empezar hablando de Europa, porque Europa realmente ha sido el motor de cambio en materia de residuos y también en otros ámbitos de la política ambiental de las últimas décadas. No estamos donde estamos si no fuese por el impulso recibido desde la Unión Europea. Concretamente, hay seis directivas europeas que hablan de residuos. Yo solamente voy a pasar muy por encima de los principales objetivos de dos de ellas, la directiva marco de residuos y la directiva de vertidos o de vertederos. La directiva marco de residuos nos dice que para 2020 se debe reciclar como mínimo el 50% de los residuos municipales. Luego veremos que estamos lejos de este punto y creo que lamentablemente hoy ya se puede afirmar que España no cumplirá y por tanto recibirá sanciones sobre esta cuestión. Ojalá me equivoque, pero creo que lamentablemente no me voy a equivocar. Aquí fijaros en este gráfico que están ordenados los diferentes países de acuerdo al porcentaje de residuos que vierten. Son datos de 2012, pero no ha habido cambios dramáticos. Veis que España el porcentaje de residuos en gris que se vierten era superior al 60% y claramente por encima de la media europea. Por contra, los niveles de reciclaje, de compostaje son claramente por debajo de la media europea. Por tanto, España sigue estando lejos de los objetivos, como decía, y no lamentablemente, excepto experiencias puntuales, pues no es un país de referencia en esta materia. Aquí veis el porcentaje de reciclaje del Estado español y el nivel que hay que alcanzar para 2020. Ya veis que proyectando la tendencia no parece que vayamos a llegar y no está habiendo cambios de suficiente escalado para que esto sufra un cambio significativo. El pico de 2008 es atribuible a cuestiones estadísticas más que a un cambio real. Otra de las directivas importantes es la directiva de vertido de residuos. La directiva de vertido de residuos nos dice que para el año… A ver, ¿para qué año era? Para el año 2010… 2020 también, me parece, no me querría equivocar. Los residuos municipales biodegradables deberán haberse reducido hasta un 35% de los niveles vertidos en 1996. Los residuos biodegradables son la materia orgánica, el papel, la fracción vegetal. Vemos de nuevo cómo España en su conjunto, en el medio, está lejos de la línea azul horizontal, que sería el nivel de cumplimiento. Perdón, de la línea roja, horizontal, que sería el nivel de cumplimiento. Algunas comunidades autónomas están ya en nivel de cumplimiento, mientras que otras están muy lejos. Sobre todo están en nivel de cumplimiento aquellas que han implementado la recogida selectiva de la materia orgánica y aquellas que han hecho una apuesta muy clara por biometanización. Biometanización de la fracción. En el caso de Euskadi, esto es 2012 y puede haber habido cambios, pero la apuesta por biometanización no es de las comunidades autónomas que más la ha hecho. Esto no es ninguna crítica, porque luego podemos hablar de los pros y contras de optar por la biometanización de la fracción resto. Y la recogida selectiva de la orgánica también está en fase de despliegue. Por tanto, todo está aún lejos de cumplir. Otros aspectos importantes para tener un mapa de cuál es la situación actual a nivel de Estado. Bien, lo sabemos, pero es importante recordarlo. La fracción orgánica, es decir, los restos de comida, etcétera, es la fracción en peso más importante de los residuos. Y es curioso porque es la que más problemas da. Si va a haber tedero nos da problemas de emisiones de metano, si se mezcla con el resto de fracciones las contamina o las ensucia todas. Es la más fácil de tratar, solo hay que tratar de imitar a la naturaleza. Y, sin embargo, siendo la más fácil de tratar, la que más problemas da y la más importante en peso no es la que se ha abordado en primer lugar. Empezamos hace años ya a separar el vidrio, el papel, los envases y hemos dejado para el final la materia orgánica. Esto no parece muy lógico, pero así ha sido. Por tanto, ahondaré sobre esta cuestión, pero la máxima prioridad debe ponerse en la fracción orgánica. Tenemos un plan estatal marco de residuos a nivel español, que lo que hace es, de alguna forma, tratar de alinear los diferentes planes autonómicos de las comunidades autónomas, los objetivos europeos, que a su vez fueron traspuestos a la normativa española, y que también nos dice algunas cuestiones adicionales interesantes. Por primera vez, se dice que las comunidades autónomas deberán cumplir, como mínimo, a su nivel territorial, los objetivos que Europa fija para el conjunto del Estado. Hasta ahora, Europa ha fijado en los objetivos para España y las comunidades autónomas, que son las que más competencias tienen en gestión de residuos, no respondían si no alcanzaban estos objetivos. Esto con el PEMAR cambió. Por tanto, supuestamente, a partir de ahora, el Estado puede exigir a las comunidades autónomas que alcancen los objetivos europeos que antes comentaba en su respectivo territorio. Esto pasó bastante desapercibido, se introdujo a última hora en el PEMAR, pero son las cuestiones más importantes. Luego, como decía, se hace eco de algunos de los objetivos que antes ya mencionaba, 50% de preparación para la reutilización y el reciclado. Introduce un objetivo de prevención de residuos del 10% de la reducción de la generación en 2020 respecto a 2010. Limitar la valorización energética a los rechazos procedentes de instalaciones de tratamiento y a materiales no reciclables. La primera parte de esta frase es factible de llevar a la práctica. La segunda la veo mucho más difícil de llevar a la práctica. También tenemos un plan estatal de prevención de residuos, que, en mi modesta opinión, de momento está siendo bastante papel mojado, porque a nivel estatal hay muy pocas medidas de prevención en marcha y las principales que se podrían hacer desde un Estado, con la potencia de un Estado, que es promover el ecodiseño, extender la responsabilidad de empleo del productor, impulsar sistemas de depósito de devolución y retorno, etcétera, no están ni en la agenda. Este es un gráfico sobre el nivel de reciclaje por comunidad autónoma. Hemos visto antes dónde estaba España en su conjunto y veis cómo la situación en las comunidades autónomas es muy diferente. Por un lado, hay comunidades autónomas donde veis que el tramo verde de la barra es relativamente importante. Esto es lo que se recicla proveniente de recogida selectiva. Veis cómo Navarra, Cataluña y Euskadi, sobre todo Asturias, tengo mis dudas, es donde se han hecho apuestas más fuertes y donde se alcanzan mejores resultados de recogida selectiva. Por otro lado, hay comunidades autónomas donde el tramo azul, que es el compostaje vía plantas de tratamiento mecánico-biológico, tiene mucha importancia. Incluso es la contribución principal al reciclaje. Por ejemplo, Valencia es un caso paradigmático. El tramo azul es muy importante. Pero hay que decir que estos son plantas, grandes plantas por lo general, donde se trata la fracción resto, el contenedor gris, el residuo mezclado. Hay que decir que, sin embargo, los resultados, los outputs de estas plantas acostumbran a ser de mala calidad, particularmente el compost obtenido, que legalmente no se puede ni siquiera llamar compost. Y que, de hecho, lo que viene de Europa es que esto, a partir de un cierto año, no va a poder ni computarse como reciclaje. Cosa que ahora sí que se computa y, además, es determinante para que algunas comunidades autónomas salgan más o menos bien en la foto. Por tanto, yo creo que lo que nos viene de Europa, y luego voy a explicar lo que se aprobó provisionalmente el pasado lunes, pasado martes, de madrugada, es que nos debería reforzar la apuesta por la recogida selectiva más que la apuesta por los tratamientos finalistas. Bueno, esto ya, esto es, de alguna forma ya lo hemos visto, ¿no? Esto ya no habla de reciclaje, sino de recogida selectiva. La recogida selectiva es uno de los cauces que nos lleva al reciclaje, pero también se obtiene al reciclaje de los tratamientos de la fracción resto. Esto es, del 100% de los residuos, cuántos se recogen mediante recogida selectiva, cuántos se recogen mezclados. Vemos que, como ya he dicho antes, pues algunas comunidades autónomas, como Cataluña, País Vasco y Navarra, son las que más fuertemente, más porcentajes más altos tienen de recogida selectiva. Y son porcentajes muy bajos, pero es que hay otras partes del Estado donde el resultado realmente es dramático, ¿no? Hay comunidades autónomas como Canarias, por citar un ejemplo, que la recogida selectiva ni está, ni se la espera, ¿no? De momento. Esto no se ve, ¿no? Esto no lo puedo ni comentar porque había unos flujos, unas flechas aquí, pero no se ve. Esto es un balance de masas de la situación de la gestión de residuos en este país. En España se ve la importante contribución del vertedero, como decía antes. La contribución… El hecho de que… Bueno, esto no se ve porque, ya digo, han de ser parecido a las flechas, pero hoy día la apuesta muy fuerte que se ha hecho en España por la MBT, Mechanical Biological Treatment, Tratamiento Mecánico Biológico, contribuye, por una parte, a materiales bioestabilizados, que no se le puede llamar compost, como decía, porque no puede tener un uso, no debería tener un uso agrícola. Una parte de recuperación, pero la mayor contribución de las plantas de tratamiento mecánico biológico en peso es el agua que se evapora. Esto es muy sorprendente para muchos, pero de la mayoría de inputs, el output mayor de las plantas de tratamiento mecánico biológico es la evaporación de agua. Es agua que no llega a incineradoras o a vertederos con los problemas que esto ocasiona, pero a veces pensamos que la mayoría de las salidas son bioestabilizados o materiales recuperados y en absoluto es así. La mayoría de las salidas son o agua evaporada o rechazos que deben incinerarse o verterse. Bueno, estamos yendo hacia una economía circular. Bueno, pues realmente nos llegan vientos cada vez más fuertes que impulsan en esa dirección. Una economía circular viene, o concepto de economía circular se inspira en la naturaleza. En la naturaleza el concepto de residuo no existe en principio, aunque que si no el petróleo, sino un residuo de la naturaleza y es en el que justamente edificamos nuestra civilización actual. Pero bueno, la mayoría de ciclos de la naturaleza a medio o corto plazo podríamos decir que no generan residuos. La idea de economía circular es imitar, tratar de imitar la naturaleza. Estamos sumamente lejos de la economía circular. Ya veis que en España, entre vertedero y incineradoras, más del 70% de los residuos terminan en estas instalaciones. Estamos enormemente lejos de la economía circular. Pero nos llegan vientos en esa dirección cada vez más fuertes. Ya fue un tema principal en la conferencia mundial Río más 20, luego vino diferentes roadmaps y estrategias de la Comisión Europea y en 2015 llegó el paquete de economía circular propuesto por la Comisión Europea. El paquete de economía circular es una comunicación muy interesante donde se habla de residuos y de muchas otras cuestiones. Y un primer paquete legislativo, que es la reforma de las directivas de residuos. Luego van a venir otros paquetes legislativos sobre codiseño o sobre otras cuestiones. El paquete de reforma legislativa de economía circular lleva discutiéndose dos años y se prevé ya su aprobación en las próximas semanas. La madrugada del pasado martes se llegó un acuerdo ya entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Por lo tanto, y aquí os presento lo que he podido indagar de lo que se aprobó en esa reunión, esto ya probablemente no cambie mucho de cara a su aprobación final. En negro está lo que es seguro que contiene y en gris lo que algunas fuentes me han comentado, pero no he podido confirmar. Los objetivos de reciclaje de residuos, que como antes decía, son del 50% a 2020 los que hoy están operando, van a seguir esta progresión, 55% para 2025, 60% para 2030 y 65% para 2035. Por tanto, vamos a seguir estando muy lejos de poder hablar de una economía circular. Aún el 35% de los materiales van a seguir perdiéndose. Pero, que duda cabe, es un mensaje muy potente y, si España no va a alcanzar los objetivos a 2020, pues va a ser difícil que se alcancen los objetivos subsiguientes. Un objetivo del 70% de reciclaje de plásticos para 2030, un límite del 10% de residuos depositados en vertederos para 2035 y un único método de cálculo de reciclaje. Ahora, los países podrían optar entre cuatro métodos distintos para calcular su porcentaje de reciclaje. Y otras cuestiones importantes que no he podido confirmar con absoluto detalle, pero que parece que también van a estar en el paquete aprobado, la recogida selectiva obligatoria de bioresiduos y de téxtiles. El biostabilizado, a partir de un cierto momento, no contaría para los objetivos europeos de reciclaje. Luego, España, que ha hecho una apuesta muy fuerte por este sistema, no le serviría para alcanzar los objetivos del primer punto. Esto tiene unas consecuencias muy fuertes para un país como España, donde se ha hecho una apuesta muy fuerte por este sistema. Y criterios mínimos sobre los regímenes de responsabilidad empleada del productor para envases, residuos eléctricos, electrónicos, aceites y otros que existen o podrán existir en el futuro. Por tanto, esto da unas señales muy fuertes para lo que vamos a ver en los próximos 15 años en materia de residuos, pero que, sin duda, va a afectar a toda la cadena productiva, porque, de otro modo, focalizando solo en el final de tubería no se van a poder alcanzar estos objetivos. Bien. Hablando de economía circular, creo que también es muy importante poner el énfasis en el marco económico en el que nos movemos y en cómo éste debería cambiar para que los actores que gestionan los residuos tengan los señales adecuados. Por un lado, es muy importante señalar que los precios de gestión de residuos son relativos. Algo es caro o barato en función de lo caro o barato que es la alternativa. Si nosotros queremos reciclar plástico en Alemania, sin duda, es más caro que reciclar plástico aquí. Pero en alemán le parece barato reciclar plástico. Y aquí nos parece caro. ¿Por qué? Porque aquí la alternativa es más barata y allá la alternativa es más cara. En Alemania lleva residuos a vertedero, pues es mucho más caro de lo que lleva residuos a vertedero o a incineradora en España. Y en la mayoría de países europeos pasa lo mismo. Cuando llevar residuos a tratamiento finalista es caro, la alternativa pasa a ser barata. Esto es importante porque hay políticas públicas para incidir sobre los precios de los diferentes tratamientos. Y hay que alinear el mensaje ambiental con el mensaje social, con el mensaje económico. Si queremos que la gente o las Administraciones reciclen, pues tenemos que conseguir o sería preferible conseguir que también reciclar fuese más barato que no hacerlo. Fijaros en este gráfico que muestra el coste del vertido en los diferentes países europeos. El coste del vertido se conforma de lo que te cobran por llevar una tonelada de residuos al vertedero más los impuestos asociados al vertedero. En la Unión Europea hay unos, no sé, ahora la última vez que lo miré, 19 países que tienen impuestos sobre el vertido de residuos. Impuestos cuya finalidad es disuasoria, encarecer el vertido. España es uno de los pocos que no tiene, aunque hay tres comunidades autónomas que sí que, luego presentaré un gráfico, si tienen instaurado este impuesto en su territorio. Se observa en este gráfico que aquellos países donde verter es caro, eje de la derecha, donde es caro el coste del vertido, estos países de toda esta zona donde verter es caro son los países que tienen un porcentaje de vertido menor y donde verter es barato, 20 euros tonelada, etcétera, el porcentaje de vertido es muy alto. No tiene nada de extraño una gráfica así, pero se constata empíricamente. Y esto lo vemos también en cierto modo en España. En España hay regiones, no hace falta decir nombres, da igual, donde verter residuos cuesta un 10, 20 euros la tonelada. Con esto, olvídate de reciclar. Reciclar va a ser siempre más caro. Pero estos costes, no hace falta decir, que no cubren ni los costes ambientales de los vertederos, ni los costes post clausura, etcétera, etcétera. El caso de Euskadi es curioso, o al menos de Guipuzco, porque el coste del vertido no es una de las regiones donde hay impuesto, pero sin embargo el coste del vertido es caro. No sé cuál será la razón, pero así es. En otras zonas el coste del vertido es medio, como puede ser en Cataluña, como la media puede ser 50, 60 euros tonelada, pero hay un impuesto de 30 euros tonelada que va a subir hasta 47 euros tonelada en 2020. Y ahora ya hay otras regiones, como Castilla-León o Extremadura, que tienen también impuestos sobre el vertido y en Navarra está en fase de aprobación. Está en el proyecto de ley ya de residuos incorporado. Y por lo que se refiere a la incineración, pues Cataluña es la única comunidad autónoma en el Estado que grava la incineración de residuos municipales con un impuesto. Fijaros el impacto que tuvo la introducción del impuesto sobre el vertido de residuos en Cataluña. El impuesto se creó en 2004 y en la gráfica tenéis el número de municipios que implantaron la recogida selectiva de la fracción orgánica, el quinto contenedor o la recogida puerta a puerta de fracción orgánica. Veis cómo en 2004 hay en la gráfica, en la línea naranja, que es la suma de los municipios grandes y pequeños, hay un claro cambio de tendencia, porque a partir de este momento verter empieza a ser más caro y, por tanto, reciclar pasa a ser más barato. Hasta entonces era un tema de los convencidos. A partir de ese momento también fue una cosa de los responsables de Hacienda, etcétera. Bien, abro el capítulo municipal. Algunas de las tendencias que veo que se están… o de las posibilidades de tendencias importantes en materia municipal. Bueno, la introducción de la recogida selectiva de la materia orgánica, excepto Cataluña, donde ya es generalizada prácticamente todos los municipios recogen selectivamente esta fracción. El resto de partes del Estado no está tan generalizado. En algunas partes ni siquiera existen experiencias piloto. Ese es un punto. Luego veremos. Los que están en negrita los voy a abordar más en más profundidad. La recogida selectiva puerta a puerta, que os voy a decir. Esto tiene… Aquí lo conocéis bien porque ha habido debates fuertes. También os voy a dar mi opinión, que no es neutral. Ya sé que me meto en un campo de minas, pero bueno, supongo que es como cuando se va al médico, que no le pides… no quieres que te diga lo que quieres escuchar, sino su opinión. Pues lo mismo. Tasas de residuos. También os hablaré un poco de esto, que de hecho es posiblemente mi principal especialidad. Los sistemas de bonificación y penalización en mancomunidades y consorcios. Es decir, cómo las mancomunidades y consorcios pueden incentivar a sus municipios miembros para que tengan incentivos para hacer las cosas bien. Otras posibilidades de los municipios. Una posibilidad emergente, que habrá que seguir viendo cómo funciona. Cómo condicionar el pago a las empresas concesionarias a que alcancen resultados de recogida selectiva. Esto es algo, ya digo, emergente. Empieza a haber algunos municipios experimentando con esto, ¿no?, para que los incentivos de las empresas concesionales estén alineados con los del municipio. En materia de ordenanzas municipales, la ordenanza propia de residuos, pero también ordenanzas que regulen las actividades en la vía pública, ordenanzas específicas sobre publicidad, los municipios tienen posibilidades. Promoción del compostaje doméstico y comunitario. En materia de prevención hay que ser claro que las principales posibilidades de actuación no son municipales, son del Estado y de las comunidades autónomas, que en gran medida están de vacaciones en esta materia. Pero, aun así, hay algunas posibilidades de actuación a nivel municipal. Aquí en Donosti estuvimos participando nosotros mismos hace un tiempo con experiencias de pañales reutilizables, pero, por ejemplo, en materia de celebraciones públicas, de prevención del derroche alimentario, etc. Hay posibilidades interesantes de actuación. Otro ámbito importante es el ámbito de la compra pública, introducir criterios ambientales a la hora de hacer las compras públicas. Hay mucha experiencia ya con el tema de materiales de oficinas, pero también otras cuestiones, obras públicas u otras cuestiones son bien relevantes. Ya digo, ahondo un poco sobre los que he marcado en negrita. Sobre la recogida selectiva de la fracción orgánica. Bueno, está el debate quinto contenedor versus puerta a puerta. Al final se trata de un tema de alcanzar objetivos y cualquiera que los alcance, pues bienvenido que sea, bienvenido sea. Según mi experiencia, en los municipios con recogida selectiva puerta a puerta, la media de resultados alcanzados es claramente superior a los resultados con quinto contenedor. Si el quinto contenedor, por algunas de las cuestiones que voy a decir ahora, va evolucionando y alcanza mejores resultados, pues dentro de unos años vengo y corrijo. Pero por el momento la experiencia empírica indica que los resultados de la recogida puerta a puerta son de media 20-30 puntos superiores al quinto contenedor. En relación a, y me baso más que todo en la experiencia catalana, que es mucho más amplia, aunque aquí el debate ha sido mucho más intenso sobre puerta a puerta, la experiencia en Cataluña lleva muchos más años y hay muchos más municipios en puerta a puerta que aquí, y por eso me baso en los datos de allá. Un debate importante, ¿el quinto contenedor abierto o cerrado? Si es abierto, tenemos más problemas de impropios, es decir, de residuos que no son orgánicos y van a parar ese contenedor, y ahí ha habido algunos experimentos que indican que el tamaño de la boca del contenedor es relevante para minimizar el tema de impropios. Si es cerrado, que es la apuesta que está liderando Euskadi en todo el Estado en esta materia, y que desde Cataluña seguimos con mucho interés, porque no estamos contentos con los resultados que alcanza el quinto contenedor allá, el debate principal es si solo cerramos la fracción orgánica o también otras fracciones. Parece que cuando se cierran otras fracciones, como la fracción resto, los resultados del sistema mejoran, pero cerrar la fracción resto puede llevar a problemas de vertidos al lado de los contenedores, vertidos irregulares, etcétera. Todo tiene sus pros y contras. Si cerramos los contenedores, ¿con qué finalidad lo hacemos? ¿Simplemente con la de controlar o bien vamos a querer dar otro paso y hacer que la tasa de residuos dependa de la participación, ya sea para que pagar por generar o bien quien haga un uso de los contenidos de fracción orgánica tenga unos descuentos? También hay muchas oportunidades de optimización. En general, es una buena idea garantizar que todas las islas de contenedores tengan las cinco fracciones, que creo que también es una tendencia que habéis adoptado aquí. Bueno, un par de diapositivas sobre la recogida selectiva puerta a puerta. Es una tendencia que es creciente en el Estado. En Cataluña ya hay ahora 130 municipios con recogida selectiva puerta a puerta. Yo creo que para el año que viene mínimo se llegará a 170 o algo así. En Baleares también hay una apuesta de algunas mancunidades por este sistema. En Euskadi yo tenía censados 27 municipios, pero sé que muchos han eliminado el sistema. No sé cuántos hay ahora, pero diría que es la única parte del Estado donde la tendencia es a ir a menos municipios. Ahí lo dejo para la reflexión. Unos datos de Cataluña de 2013. Por ahí tal vez eran 80 o 100 los municipios que tenían el sistema. Los niveles de recogida selectiva bruta, como decía, son veintitantos puntos superiores con modelo puerta a puerta. La generación per cápita es inferior y esto en parte es una buena noticia, pero en parte no, porque el hecho de que la generación per cápita sea inferior creo que principalmente se debe a que con la desaparición de los contenedores desaparecen algunos usuarios fraudulentos de los mismos, tipo talleres, vertidos de residuos de la construcción, etcétera, pero qué duda cabe que también el puerta a puerta origina lo que se llama turismo de residuos, es decir, tránsito ilegal de residuos a otros municipios por parte de ciudadanos que no quieren participar y esto no cabe duda que es un problema. Y luego también mejores resultados en impropios, es decir, menos impropios, lo cual se traduce directamente en compost de mayor calidad. El año pasado hicimos ya unos estudios que prueban esta relación entre el nivel de impropios y la calidad del compost obtenido en las plantas de compostaje. Bueno, este no sé si es tan relevante, pero hicimos también un estudio de comparativa de costes de municipios donde se hacían la recogida selectiva de las cinco fracciones con el modelo puerta a puerta y con el modelo área de aportación. Esto también era por 2013 o así. Y entonces nos daba que el coste era muy similar, lo que pasa es que los costes de recogida eran mayores en puerta a puerta, es más intensivo en recogida y los costes de tratamiento menores, así como los ingresos superiores. Y una cosa equilibraba la otra. Desde entonces, esto es para Cataluña, desde entonces en Cataluña ha aumentado mucho el canon de residuos y hoy definitivamente es más barato hacer puerta a puerta que hacer quinto contenedor. Y eso explica la proyección que antes os decía. Pero este es un gráfico que a lo mejor lo haces aquí y te da un resultado completamente diferente. Sobre tasas de residuos. Bueno, esto también es un mundo. Las tasas de residuos es el instrumento que los municipios utilizan para financiar el servicio de residuos. Y el margen municipal es amplio. Cada municipio hace un poco lo que quiere. Aquí creo que utilizáis el recibo del agua, en el municipio de al lado es una tasa fija y en el de más allá a lo mejor utilizan el padrón municipal para cobrar o el IBI o vete a saber. Realmente hay centenares de casos diferentes. No hay casi dos municipios iguales. Cada modelo tiene sus pros y sus contras. Hoy día lo más habitual en el Estado aún son las tasas planas a nivel domiciliario. Cada familia paga lo mismo y listos. Este es el sistema más simple, pero también a la vez el menos fino, el menos justo, podríamos decir. Si pudiésemos, lo ideal sería que cada cual pagase en función de la cantidad de residuos que genera. Si yo voy a la panadería y compro una barra de pan, pago una. Si compro dos, pago dos. En cambio, con los residuos genero un kilo, pago 100. Genero dos, pago 100. Esto es ilógico. Solo lo hacemos prácticamente con los residuos, no con nada más. Y la única razón por la que lo hacemos es porque no tenemos un contador de residuos. Si lo tuviéramos, ya no estaría yo hablando de esto, porque ya lo estaríamos utilizando. Pues resulta que hay muchos países, aquellos en los que nos gusta mirarnos en materia medioambiental o de residuos, que sí tienen, han creado estos contadores de residuos. Por lo general, los sistemas de pago por generación, que es como se conocen estos sistemas de contadores de residuos, por lo general, se basan en sistemas de recogida puerta a puerta. Pero no siempre. Ya veréis luego otros sistemas basados en contadores que también aplican el concepto de pago por generación. Hay algunos casos, por ejemplo, que pagas en función del volumen. El ayuntamiento estandariza bolsas de basura y solo si utilizas esas bolsas de basura se te recogen los residuos. Si no las utilizas, no se te recogen residuos. Y esas bolsas de basura, en vez de valer el coste del plástico, dos céntimos, tres céntimos, pues valen un euro, dos euros. Y eso sirve para financiar el coste de la gestión de residuos. Por lo cual, quien más bolsas utilice, más contribuye a la tasa. Otro sistema más común que este, este sistema de pago por bolsa, por ejemplo, es el que veis en Bruselas, en gran parte de Suiza. Más común que este es el sistema de pago por cubo, donde cada familia tiene un cubo. Y en función del tamaño del cubo y en algunos casos de la frecuencia de recogida o del tipo de fracción de la que estemos hablando, pues el ciudadano paga más o menos. Este sería el sistema de Múnich, de Berlín, de gran parte del norte de Italia. Y luego hay sistemas de pago por volumen, pero con contenedores y con acceso mediante tarjeta magnética. Veis aquí a la izquierda una fotografía de un municipio italiano, donde llegas al contenedor, te identificas, se abre este dispositivo volumétrico donde metes tus residuos. Si no te caben, pues lo tendrás que abrir más veces y tendrás que pagar más veces. Y a la derecha otro modelo también de pago por volumen usando contenedores. No cae el duda de que estos contenedores son más caros, problemas de vandalismo, etc. Pero hay experiencias y cada vez crecientes. Luego también hay casos de pago por peso, donde lo que se hace es que un sistema, como comentaba antes, con cubos, con chip, pero que a la hora de vaciarlos el camión de recogida de residuos pesa el cubo de cada hogar y le cobra en consecuencia. Entonces, son sistemas más novedosos, más tecnificados, más caros, pero que van entrando poco a poco. Yo siento una preferencia por los sistemas de pago por volumen, porque son más simples y porque además consiguen… No son tan finos, no hilan tan fino, pero consiguen que el ciudadano saque los residuos solamente cuando el recipiente está lleno, a diferencia del pago por peso, con lo cual el sistema de recogida se optimiza más. Y también hay contenedores que, como los que veíamos antes, donde se accede con tarjeta magnética, tienen sistemas de autopesaje, están extendidos en Seúl, hay algunas experiencias en Holanda y en Alemania, pero son, ya digo, un número relativamente reducido de experiencias. La idea de pago por generación creo que donde va ahora mismo, de pago por generación en el Estado español, solamente hay, del orden de trece experiencias o algo así, una en Euskadi, que es Usurbil, tres en Cataluña y el resto en Baleares. En cambio, en materia de residuos, todas basadas en recogida puerta a puerta, pero ya veis que de los doscientos más o menos municipios con recogida puerta a puerta, solamente estos diez, trece son con pago por generación. En cambio, en materia de residuos comerciales, al ser el generador más fácil de identificar, al estar ya más implantadas las recogidas puerta a puerta, creo que es donde es más posible que en el futuro veamos la implantación de sistemas de pago por generación. Otro ámbito importante son los sistemas de bonificación, penalización o similares. Aquí la idea es que las moncomunidades, consorcios, consejos comarcales, que son los que agrupan municipios para gestionar los residuos y aprovechar economías de escala, pueden crear incentivos a sus integrantes, de modo que estos integrantes, los municipios, tengan también incentivos para hacer las cosas bien. Las formas habituales de repartición de costes son por habitante, por tonelada, pero generalmente estas formas de repartición de costes no siempre incentivan las buenas prácticas de los municipios y entonces habría algunas posibilidades de actuación. Por ejemplo, los sistemas de bonificación y penalización persiguen que aquellos municipios con un nivel de reciclaje superior o de recogida selectiva superior tengan unas bonificaciones y aquellos municipios con un nivel de reciclaje o de recogida selectiva inferior tengan unas penalizaciones y que globalmente sean neutras. La suma de unas y ambas sea cero. A la moncomunidad o consorcio no le cuesta nada implantar el sistema, pero los diferentes ayuntamientos sí tienen un incentivo para hacerlo. Aquí en este link hay un modelo de cómo esto se podría hacer. Está el caso del área metropolitana de Barcelona, que desde el 2004 lo viene haciendo. Y hay otras posibilidades. Aquí en Urola Costa hicimos también un estudio para implementarlo. No sé si se llevó a cabo o no. Mi última diapositiva. El marco europeo es claro y apunta hacia una transición hacia la economía circular que afectará a la gestión de residuos, pero también las formas de diseñar, producir y consumir. Para que esto se lleve la práctica ya es determinante el rol de las políticas públicas aprobando estos objetivos, pero va a serlo en su despliegue a nivel estatal, autonómico y local. Los costes de gestión de residuos son relativos, dependen de lo que consideremos. Si consideramos los costes ambientales y sociales, la imagen cambia. Y es importante que esto se incorpore y que, por tanto, se alinee el mensaje económico y ambiental. Que hacer las cosas bien ambientalmente también sea más barato económicamente. Si no, va a haber muchas disonancias y el marco económico va a coartar los avances ambientales. Algunos de los instrumentos más potentes son supralocales. El equidio de diseño, la producción limpia, los impuestos, la reforción de empleo de productor, los sistemas de depósito, devolución y retorno. Pero la Administración local tiene también instrumentos muy potentes, sobre todo en la recogida, en los tratamientos, en las tasas, los sistemas de comunicación, las ordenanzas, etcétera. Lo que hemos ido viendo. Los modelos de separación y de recogida llevan a resultados muy desiguales. Es importante optar por los sistemas más eficientes y poner el foco en la fracción orgánica. Que es la que nos va a facilitar también que el resto de fracciones funcionen bien. Hay nuevas tendencias y en estos, Oscar y Guipuzco en particular es pionera, en materia de identificación del usuario. Que hay que ver cómo van funcionando y qué resultados arrojan. Hay oportunidades de optimización de los sistemas actuales, reducción de número de emplazamientos, reducción de frecuencias. Que pueden permitir ahorros, que pueden ser reinvertidos en otras medidas que nos lleven también nuevos resultados ambientales. Y finalmente, estos objetivos europeos, como decía, que están concretando, que en pocas semanas van a ser ley. Vamos a ver cómo van a ir cayendo en cascada y, sobre todo desde el área local y autonómica, pues esto se deberá traducir también en cambios importantes. Y aquí lo dejo. Gracias por vuestra atención. Perdón si me he extendido más. Es que recasco. Gracias. Ahora, si les parece, si os parece, podemos abrir un turno para hacer alguna aclaración, algún matiz, alguna pregunta en particular, en concreto, al doctor Inés Ipuich. Si os pediría que fuerais breve en vuestra exposición para que dé tiempo a que cuantas más personas puedan tomar parte, pues mejor. Y hacéis un gesto para que os puedan facilitar el micrófono y así poder hacer la pregunta. Bueno, pues espero que muchos de los consejos que has dado tú, pues, los haya apuntado aquí quien los tenga que apuntar. Porque en muchos casos en Guipúzcoa, concretamente, vamos marcha atrás. Porque aquí quien más produce no va a pagar más, sino va a ser al revés. Es decir, el que más va a reciclar va a tener que pagar más por kilogramo de fracción resto. Bueno, estos son datos. Por otra parte, muchos de los consejos que has dado tú, pues, los dimos, voy a ser breve, los dimos en una reunión que tuvimos con el ayuntamiento hace año y medio. Y desde luego, ninguno de los consejos se ha visto todavía en la calle. Esperemos que los tuyos tengan más efecto. Aquí estamos atascados en el 38% de recogida selectiva, el 62% de fracción rechazo. Producimos en Donosti durante estos últimos años 286, 87, 88 kilos por habitante y año y no baja. Aunque no me acuerdo si era en 2013 o 2014, se firmó en el ayuntamiento un acuerdo de reciclar para 2016 el 60%. Estamos en el 38, finales de 17. Bueno, y la pregunta. ¿Tú crees que el que está al lado tuyo ha comentado que uno de los objetivos es la reducción de gases de efecto invernadero? ¿Tú piensas que el sistema que se va a imponer, que se va a implantar en Guipúzcoa, es el mejor sistema para reducir los gases invernaderos? Como decía antes, mi conocimiento sobre vuestra realidad concreta a nivel municipal es escaso, mi conocimiento. Por tanto, no puedo contestar con precisión. Por lo general, el tema de efecto invernadero y residuos hay que cogerlo un poco con cautela, porque cuando se miden las emisiones asociadas al sector residuos, por lo general se tiene en cuenta solamente la parte del tratamiento, no sé ni si incluso la recogida. Y en materia de tratamiento, claro, las emisiones de gases de efecto invernadero de un vertedero son incomparablemente más altas que las de una incineradora. Eso es así, porque las emisiones de vertedero son metano, que cada molécula de metano tiene una contribución de 25 veces la de CO2. Lo que pasa es que, digo, esto es un poco tramposo porque no deja de lado que al final la gestión de residuos es una pieza de un puzzle mayor. Y si no se reciclan residuos, pues estas materias primas que hubiéramos obtenido se van a tener que fabricar de origen. Y ahí hay mucho consumo energético asociado que, obviamente, genera emisiones de efecto invernadero, pero que no se computan al sector residuos. No sé si me explico. Entonces, creo que lo que sí que está…, lo que es indiscutible es que los sistemas que más reciclen son los que mayor contribución tienen a la prevención del cambio climático. Y es precisamente por eso que la jerarquía europea sitúa el reciclaje por encima de la valorización energética. Entonces, para contestar tu pregunta con detalle, pues habría que hacer un análisis de ciclo de vida y ver lo que pasa con el modelo A y con el modelo B. Y entonces habría que…, pero la reflexión general que yo puedo hacer es esta que hago, ¿no? Que hay que ir con cuidado, no solamente mirar el subsistema tratamiento de residuos, sino adoptar una imagen más global. Gracias. 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 ¿Quieres implementar estos instrumentos más coercitivos o no? Yo quería, además de hacer una pregunta, dar unos datos reales sobre Guipuzcoá. Sin ánimo de entrar en polémicas, sino datos reales. No es cierto que vayamos para atrás en el tema de los residuos en Guipuzcoá. Todo lo contrario. El reciclaje en Guipuzcoá está aumentando. El año pasado recogimos 36.000 toneladas de bioresiduo, que es el elemento fundamental de la bolsa de basura, como decías, Ignasi, y este año vamos a recoger 40.000. Estamos creciendo entre un 9 y un 10% anual, a pesar de haber quitado el puerta a puerta, estamos creciendo entre un 9 y un 10% anual en la recogida selectiva de bioresiduos. Una vez, yo creo que es un modelo guipúzcoa para toda España, a nivel de porcentaje de reciclaje, porque estamos ya prácticamente en el nivel que exige Europa para el año 2020, que es un 50%. El año pasado, 2016, la recogida selectiva alcanzó un 48% del total, de lo cual realmente se recicló, porque una parte no se puede reciclar, realmente se recicló un 42%. Este año lo vamos a superar, vamos a estar prácticamente en un 50% de recogida selectiva, con un aumento muy importante del orgánico, a pesar de haber eliminado en muy buena parte de los municipios guipúzcoanos el puerta a puerta. ¿Qué problema tiene el puerta a puerta en comparación con el quinto contenedor con chip, que es la experiencia que se está implantando en Guipúzcoa? Pues que aquella administración que impone un sistema de puerta a puerta, sin concienciar y sin conseguir la participación de los ciudadanos, lo que hace es perder las elecciones, que es lo que pasó en la última legislatura. Una parte muy importante del cambio de gobierno en las elecciones municipales y forales ha sido por la enorme polémica y enfrentamiento que ha habido con el sistema puerta a puerta. Entonces, lo que te quería preguntar es, yo creo que cada sistema es adecuado en función de las circunstancias del lugar. Es decir, no es lo mismo una zona con alta densidad de población y con edificios en altura, que una zona con viviendas sueltas unifamiliares. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué sistema de recogida es el mejor. Tu opinión al respecto. A ver, sí, o sea, ciertamente la elección del modelo de recogida selectiva es una competencia municipal y en la toma de decisiones el ayuntamiento tiene que tomar en cuenta las circunstancias locales, socioeconómicas, pero sobre todo casi la que condiciona más es la tipología urbanística. Es decir, hay sistemas de alta densidad que favorecen cierto tipo de modelos y hay sistemas de baja densidad donde es más proclive otro tipo de modelos o incluso el papel que pueden jugar elementos como el compostaje doméstico o comunitario, pues también no es lo mismo en una zona de baja densidad que en una zona de alta densidad. Como decía, al final se trata de alcanzar unos objetivos. Si estos objetivos se alcanzan con el sistema que sea, pues fantástico. Yo sí trataré de seguir con mucho interés el despliegue de las tecnologías de identificación que se está dando aquí, porque ya digo, es pionero a nivel del Estado y se da unos municipios que están alcanzando ya buenos resultados. Mi experiencia hasta el momento, pero estoy dispuesto a regresar dentro de un tiempo y presentar nuevos datos que apunten en otra dirección, es que la recogida selectiva con puerta a puerta alcanza niveles más altos que el quinto contenedor a secas. Cuando la introducís la identificación, el cierre de contenedores, etc., pues puede que esto varíe. Vamos a ir viéndolo, ¿no? Sí que desde uno que se lo mira desde fuera, os puedo decir que esta polémica tan tensa que se dio aquí no se ha dado en ninguna otra parte del Estado. Entonces, las decisiones que han habido en otras partes han sido siempre mucho más técnicas que políticas y eso ha facilitado… Sí, no quiero decir que no haya habido discusiones. En Cataluña, pues creo que han sido tres o cuatro municipios de los 130 de pico que mencionaba que implantaron puerta a puerta y lo quitaron. Ayer o anteayer me decían de otro que lo quitó y ahora ha hecho un referéndum y salió que lo vuelven a poner. Pero han sido siempre problemas locales, ha habido partidos de todos los colores, impulsándolo o criticándolo, pero siempre a nivel local. Nada, espero que el debate sea más en base a datos, ¿no? En base a objetivos, en base a características de los municipios que hagan más apropiado un sistema u otro, etc. Perdona, bueno, yo soy miembro de GUSKI y como hay que tomar, digamos, de alguna manera la forma de pregunta, pues te voy a hacer una pregunta, pero lo que quiero hacer es también una afirmación y sobre todo contrarrestar alguna mala información que se acaba de dar ahora, ¿no? Haces referencia a los datos de España. Yo, en ese sentido, soy independiente de los datos de España. Creo que hay muchas realidades distintas, muchas realidades diferentes entre las diferentes comunidades autónomas o países que componen ese Estado e incluso en la comunidad en la que estamos actualmente, en la CAF, hay muchas diferencias entre las diferentes provincias o herrialdes. E incluso dentro de Guipúzcoa existen muchísimas diferencias. Se ha dado ahí un dato que no es correcto. En el año 2016, según los datos oficiales de la Diputación, en este sentido le hago un favor a la anterior interveniente, se dice que el nivel de recogida selectiva ha sido del 56%. Yo, pues bueno, lo voy a dar por bueno, no lo voy a discutir. Es un buen dato. Pero ese dato, si se fracciona entre las diferentes mancomunidades, es también muy distinto. En Devagoyena, se acerca al 80%. En Sassieta, es del 75%. En nuestra mancomunidad, la de San Marcos, es de un 40 y alto por ciento. En la de Chingudi, es de un 43-44%. Las diferencias son muy grandes. Los ciudadanos son guipuzuanos todos. Las densidades de población son similares. Es más, en Devagoyena, la densidad de población es muy alta. No es ningún obstáculo. El obstáculo y la diferencia está entre los diferentes sistemas de recogida. Ahí está el kit de la cuestión. Y si las realidades de Guipuzcoa son distintas, es porque se ha utilizado como munición electoral. Para una batalla artificial. El objetivo no ha sido, y no es, mejorar el índice de recogida selectiva, sino desbancar al contrario. Entonces, como tiene que tener forma de pregunta lo que acabo de decirte, te pregunto, ¿por qué en la mancomunidad, yo ya sé la respuesta, en la mancomunidad de Devagoyena o de Sassieta, se alcanzan y se superan por mucho las directrices o las recomendaciones europeas? ¿Y por qué en Donostia seguimos atascados en el 38% y en Chingudi, que tiene un sistema de quinto contenedor voluntario, no llegan al 50%? ¿Por qué? Si no se da la respuesta, luego te la comento. Ya digo, las realidades de las diferentes mancomunidades, la verdad que se me escapan por completo y mis apreciaciones sobre los resultados del quinto contenedor de la recogida puerta a puerta. Mi conocimiento deriva del conocimiento de las experiencias catalanas, que en la recogida puerta a puerta son relativamente similares, en la recogida con quinto contenedor no, porque aquí siempre se ha optado por el sistema voluntario y además ahora cerrado y ahora por la identificación del usuario. Y no tengo nada más que añadir, es decir, la discusión comparativa que he hecho o que he presentado ya es lo que podía aportar en base a mi conocimiento. A ver, buenas tardes. Yo he venido un poco tarde y no sé si han… Yo he venido un poco tarde y no sé si han hablado de lo que yo voy a decir. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a reciclar, tengo dudas de cómo tengo que reciclar. Alguna vez he visto un folleto, no se puede meter un pollo en una botella. Pues, por ejemplo, yo no sé qué hacer con el cepillo de dientes, si es plástico, si hay que meterlo al plástico, si hay que meterlo con un bolígrafo, que es lo mismo. Entonces, y luego, pues eso, ya hace mucho tiempo viví en un país de Europa, bueno, muchos años, sí, 20 años. Y allí, por ejemplo, los tapones de las botellas los reciclaban separados. A mí me dijeron porque era un plástico diferente, porque era un plástico más duro y entonces, pues, llevaba un tratamiento diferente. Los tapones iban a un sitio, aquí también van a un sitio, pero cuando hay, pues, unas cuestiones de beneficiencia para personas discapacitadas y demás. Luego, el otro día estuve en Tabacalera y los plásticos, no sé qué tipo de plásticos, todo esto yo creo que sería interesante saber, se reciclan para las máquinas impresoras de 3D, que son recuperables. O sea, los mismos personas que trabajan en Tabacalera en la zona de investigación, que no me sale ahora el nombre, como se llama esta en la tercera planta, han preparado ellos mismos una máquina donde trituran el plástico que ellos es adecuado, incluso, pues, moldes de 3D que le han salido más, lo trituran y lo vuelven a meter a no sé dónde y sale el hilo de 3D. Entonces, pues, yo creo que también necesitábamos una información adecuada para saber cómo hay que reciclar un plato que se me rompe, no sé si es de Duralés, dónde lo tengo que tirar, si puede ir al cristal o no puede ir al cristal, que el cristal no es lo mismo que el vidrio, o sea, todas esas cosas, se gastan un montón de dinero en folletos y luego, pues, igual no sabemos lo más esencial. Y, bueno, pues, luego todo lo de tasas y todo eso, pues, pues, es muy complejo porque yo digo, bueno, yo vivo sola, entonces, ¿por qué no me cobran? Pero igual, pues, yo tengo más basura de reciclar que otra persona porque según qué familia sean y lo que coman. Y porque yo, por ejemplo, cuando limpio alcachofas, pues, me salen una cantidad de basura enorme y si haces unas alubias no tienes basura. ¿Tiene alguna pregunta en concreto? Pues, a ver si... Digo, por dar la oportunidad a todo el mundo... Si hay alguna forma de que nos informen bien cómo tenemos que reciclar y lo que hay que hacer y dónde hay que tirar cada cosa. Y, por ejemplo, otra de las cosas que yo hago es... Recuerde que no está sola en la sala, que hay gente que hay quien intervenir también. Los papeles de la carnicería y la charcutería separo el plástico que tiene del papel. Bueno, lo que ilustra la pregunta es que realmente el sistema de residuos no es simple, no está concebido de una forma simple y genera dudas al usuario, ¿no? Y, sin duda, la fracción que más dudas genera es la del contenedor amarillo. Porque el contenedor... El resto de contenedores de selectiva son monomateriales, ¿no? La fracción orgánica está claro lo que es, el cristal está claro lo que es, o el vidrio está claro lo que es, el papel también. Pero, en cambio, el contenedor amarillo es un contenedor de envases, de envases ligeros, ¿no? Donde puede haber envases de plástico, envases de aluminio, envases de tetrauric o envases mixtos, ¿no? Y esto es un sistema que está mal concebido y espero, ahora os voy a dar una noticia, espero que poco a poco vaya cambiando, porque genera muchas dudas y mucho ruido. Nos podemos encontrar que un plástico perfectamente reciclable, no sé, un juguete, por ejemplo, teóricamente no debemos ponerlo en el contenedor amarillo, porque no es un envase, y ECOEMBES lo va a contar como un impropio y va a descontarle la cantidad al ayuntamiento y encima lo va a penalizar. Y, en cambio, hay envases que son completamente difíciles o imposibles de reciclar, porque son materiales mixtos o por lo que sea, que, sin embargo, tienen el derecho de ir al contenedor amarillo, aunque no van a ser reciclados, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza, y, bueno, hace años que lo criticamos y en breve se va a anunciar que el ayuntamiento de Barcelona, que no es cualquier ayuntamiento, ya hay ayuntamientos en España que ya no funcionan así, hay comunidades donde ya recogen, por ejemplo, junto en el mismo contenedor el papel, el cristal y los envases, ¿no? Es decir, ya no es un contenedor de envases, es un contenedor de reciclables, ¿no? Pues Barcelona va a tomar una decisión que es abrir, cambiar, dejar de llamarle contenedor de envases, y pasar a ser un contenedor de reciclables. No va a haber, no se va a mezclar el papel y el cristal en ese contenedor, pero sí el resto de reciclables, exceptuando, ya digo, papel, cristal y residuos electrónicos. Con lo cual, cambia ese concepto, ya no tendremos la duda de dónde va la paella, dónde va el cepillo, ¿no? de dientes, porque estos no deberían ir en el contenedor de amarillo, a pesar de ser reciclables, probablemente, y esto va, creo que va a simplificar bastante la concepción del modelo, ¿no? A ver, espero que se confirme, si Barcelona lo adopta, pues el resto del área metropolitana de Barcelona, seguramente que también, y puede ser que esta misma decisión caiga luego en cascada para otras zonas, porque el modelo actual no tiene sentido y solamente beneficia a Ecoembes, que es una organización supuestamente sin ánimo de lucro, pero que representa los grandes intereses de los fabricantes de envases y de distribución. Y, pues, cuesta bastante avanzar en cambios del modelo productivo cuando los intereses de este sector pues están, digamos, son un lobby muy activo a la hora de la definición de las políticas de residuos en este Estado, ¿no? Yo no pensaba intervenir, pero esa intervención en la que he oído que vamos a superar me ha tocado el corazón, porque es muy fácil incluirse en el vamos, ¿eh? Y con la intervención que han hecho antes de que Guipúzcoa es asimétrica, estoy completamente de acuerdo. Unos os estáis, os están aprovechando del esfuerzo que hacen otros, ¿eh? Eso es así. La situación de Guipúzcoa es asimétrica. Y si estamos en un 56, es porque hay muchos que están en un 80 y hay otros que están en un 38. Eso, o sea, a mí me ha tocado el corazón. Y me gustaría que ese vamos se incluyera también en los tratamientos finalistas cuando suframos las consecuencias de la incineradora que se está construyendo. Y la intervención encima me ha parecido anclada en el pasado, anclada en temas políticos. ¿Te refieres a la intervención de Ignacio Puc? No, a la intervención de la persona que ha dicho… Me gustaría, perdóname por, entiendo, el carácter de este acto, que no entráramos a valorar otras intervenciones. Pero es que esa intervención no se ha valorado y eso sí que ha sido muy malvada. Perdona, el respeto es importante. Si ustedes no están de acuerdo entre vosotros, entre ustedes, yo entiendo que lo pueden discutir fuera o no, pero no me parece que trayendo un ponente como hemos traído empecemos entre nosotros, entre diferentes personas que hay en el público a un griega. No tiene ningún sentido. El turno de preguntas, comprenderás, perdona que te tutee, entiendo, para aprovechar que está Ignacio Pucía aquí, no para enzarzarnos entre nosotros en discusiones estériles. Yo quería preguntarle a… Pero quería hacer ese comentario porque me ha dolido mucho. Quería preguntarle a Ignacio si la última ponente ha comentado pues las dificultades que solemos tener a la hora de separar en ciertos materiales. Si no sería más fácil que los ciudadanos no tengamos que hacer ningún máster en estos temas, sino que igual que el producto trae qué cantidad de calorías, grasas, carbohidratos tienen que legalmente se obligara al productor a que pusiera de hecho en Eroski y en varias otras estos ya actualmente que se indica con un color, esto hay que tirar al amarillo o al azul o a lo que sea. Entonces, si no sería más conveniente que a nivel legal se fuera por ahí. Y simplemente yo quería terminar con una intervención positiva. que en Guipúzcoa, pues sí que los últimos años han sido muy crispados, pero yo creo que ha dejado muchas cosas buenas, muchos pozos buenos y de hecho somos la provincia que ha sido un laboratorio y que ha puesto encima de la mesa distintos sistemas. Entonces, simplemente hacerle el detalle que cuando apuntaba el quinto contenedor y el puerta a puerta que lo que se ha vivido en Guipúzcoa sería una aportación importante que poner que el quinto contenedor con rechazo limitado y con chip pues que da resultados superiores a un 65% y animaría a Donosti, bueno, más que animar, si se puede, le exigiría que sabiendo todo eso lo implante ya de una vez. Sí, no, ya he dicho que realmente en este tema del quinto contenedor con identificador, con limitadores de acceso, etcétera, realmente estáis innovando y el resto estamos siguiendo con mucha atención los resultados de las experiencias que se van desarrollando. respecto a lo de hacer un máster sobre residuos que de hecho es un poco en línea con la intervención anterior. Realmente, sí, es decir, cuando hablamos de residuos hay muchos agentes implicados, está el ciudadano, están los comercios, están los municipios, las mancomunidades y a mí me parece que el peso que se ha puesto sobre esta fase final y sobre el ciudadano en particular es desproporcionadamente alto en comparación con las exigencias que se les pide pues a realmente quien origina el problema que es quien pone los productos en el mercado. Claro, en España el concepto de responsabilidad ampliada del productor es un chiste, o sea, se ha hecho una transposición de las directivas pues de mínimos, en otros países europeos que se rigen por las mismas directivas la transposición que se ha hecho de la aplicación del principio de responsabilidad ampliada del productor es muy diferente y en tanto aquí los municipios lo saben bien los sistemas integrados de gestión hablo de envases pero también podría hablar de otros no cubren los costes que para los municipios representa la gestión de estas fracciones y además no alcanzan los resultados deseados pero es que aparte solamente se ha aplicado la responsabilidad del productor para unos pocos productos pero no para otros pensemos en la industria del mueble que ha sido que ha sufrido cambios en las últimas décadas o la industria textil que también no existe la responsabilidad del productor otros casos muy manifiestos el textil sanitario pues lo mismo tampoco y además son residuos muy problemáticos de tratar los pañales u otros en el país vecino en Francia hay 14 sistemas de responsabilidad empleada del productor aquí en España creo que hay creo que son seis los mínimos legalmente exigibles envases neumáticos raes residuos aparatos electrónicos aceites vehículos fuera de uso y otro que me olvido baterías o no sé cuáles ya digo en otros países han ido más allá de lo que Europa exige y han aplicado sistemas de empleada del productor sobre papel prensa sobre muebles sobre textiles tal y lo que tienes el potencial de conseguir de esta forma es poner el énfasis en que causa problemas y hacerlo en algunos casos por lo menos responsable financiero de modo que liberas del coste a la administración pública y por lo tanto al ciudadano no es lo mismo no hay que confundir ciudadano con consumidor todos consumimos pero consumimos de forma diferente en primer lugar en función de nuestra renta y en segundo lugar en función de nuestros criterios por tanto cuando el coste recae sobre la administración recae sobre los ciudadanos cuando recae sobre las empresas estas lo tienen que trasladar a los precios que pagan sus consumidores y es muy diferente yo creo que es un ámbito de la responsabilidad productor que hay un recorrido enorme pero puedo afirmar que en España no va a haber avances sobre esto en los próximos años seguro o sea lo puedo afirmar porque ya lo que existe funciona mal pues no quieren abrir más más melones o sea Hola yo no sé aquí no se ha mencionado de los puntos limpios esos que a mí me parece habéis hablado de algo de los puntos limpios y a mí me parece que tendría que ser un poco como como otro contenedor que no puedes estar pendiente de a qué día qué horas qué tal toca un punto limpio yo creo que esa idea que decías del amarillo que sea más de reciclables que de cuatro cosas y las demás no sé dónde echar porque no las tengo a mano pues que me parece importante y también a la hora de incinerar o a la hora de de compostar por ejemplo yo quisiera saber cuál es más o sea por un lado tenemos el cambio climático y la contaminación y decías que el metano es más contaminante que que el CO2 pero a la hora de la salud humana porque eso se podría captar y reutilizar yo cuando hablo de reciclar a mí me parece que sería transformar no quemar porque quemar es muy fácil pero toda esa contaminación luego en las ciudades que si los coches no pueden circular que ya hay un humo que no se puede ni vivir pues no sé acabar igual como se ve en países asiáticos y así que tienen que ir con mascarillas ya de por vida y me parece que no sé son bastante así ¿no? es un poco tu opinión Vale sobre los puntos limpios bueno sobre los puntos limpios comentar que que bueno efectivamente podrían jugar un rol más importante que el que juegan ahora en particular creo que uno de los cambios que se va a ver que se va a ver en puntos limpios en los próximos años en Vitoria y hay experiencias muy interesantes en este sentido es de que son van a ser sitios donde se va a apostar por la reutilización no solo por el reciclaje ¿no? por la reparación y la reutilización ¿no? porque además hay objetivos separados que no los había hace unos años de reutilización ¿no? y eso de alguna forma impulsa puede impulsar esta esta tendencia que comentaba sobre todo para residuos de aparatos eléctricos electrónicos muebles etcétera ¿no? y sobre sobre la cuestión más amplia que comentabas a ver la la jerarquía europea de gestión de residuos es algo que está en las están las directivas desde hace muchos años ¿no? y por tanto en las transposiciones de las mismas si nos puede gustar más o nos puede gustar menos pero la prevención es el número uno y después viene la preparación para la reutilización el reciclado la valorización energética y la disposición ¿vale? por tanto en el sentido que comentabas el reciclado claramente está por encima de la de la valorización energética desde un punto de vista legal y por tanto y hay unos objetivos explícitos de reciclaje que hay que alcanzar ¿no? ah bueno comentar que claro esto está luego está en el papel esto está en el papel luego luego la la Comisión Europea o la Unión Europea es muy lenta en certificar si los Estados cumplen o no cumplen y los incumplimientos tardan mucho en convertirse en sanciones ¿no? ahora España está recibiendo sanciones por vertidos por vertederos que no cumplen la directiva de vertederos pero que tal vez son por procesos que empezaron hace 8 o 10 años ¿no? en este sentido el paquete legislativo que antes comentaba incorpora una nueva cuestión que es el mecanismo de alerta temprana que es que la Comisión viendo que es tan lenta en sancionar va a adoptar un nuevo procedimiento que consiste en que aquellos países que están en senda de incumplimiento y España es uno de ellos van a recibir un monitoreo y unas recomendaciones específicas por parte de la Comisión para tratar de aderezar el camino y este sistema que ahora va cuando se apruebe la directiva en pocas semanas o meses va a ser ley pues ya se está ensayando y bueno pues España ha sido uno de los países donde se ha ensayado porque ya se ve que no va a cumplir pero otra cuestión es que claro lamentablemente el tema de la prevención que está en la cúspide de la pirámide de la jerarquía pues luego en la práctica pasa muy desatendido y no está dotado de objetivos cuantitativos suficientes para avanzar en esta dirección y por lo general salvo cuando hay crisis económicas los residuos siguen aumentando en cuanto a generación bueno yo voy a ser bastante breve has comentado antes objetivos que tenemos de directivas a corto y a medio plazo y sistemas diferentes de tratamiento y un poco el orden de prioridades bien la pregunta concreta es en relación a las plantas de tratamiento mecánico biológico hay para mí pero quería conocer tu opinión hay cierta paradoja y contradicción entre la Europa más avanzada y el Estado español y concretamente también en Euskadi que se está haciendo una apuesta muy fuerte por estas plantas cuando primero como tú bien has dicho como consecuencia del proceso de esa fracción rechazo que va a este tipo de plantas se está produciendo una especie de bioestabilizado que le llamáis o que se llama y nos ha comentado y el porcentaje de materiales que se reciclan que se recuperan es muy bajo por lo menos los datos que tengo y concretamente de la planta más cercana que tenemos en este momento aquí y por otro lado has comentado también que a corto una de las directivas ni siquiera va a computar este bioestabilizado a ningún nivel entonces la pregunta un poco es ¿tiene sentido hacer esta apuesta por este tipo de plantas que son muy caras y luego muy complejas en su manipulación es decir por parte de los operarios cuando se está reciclando muy poco y el bioestabilizado no va a computar ahora computa poco y luego nada es un poco conocer un poco tu opinión Bueno es una pregunta muy interesante y de enorme relevancia para situar si Euskadi o si España cumple o cumplirá los objetivos actuales y futuros ¿no? ¿Por qué esta apuesta tan fuerte por la biometanización y por el tratamiento mecánico biológico también es algo bastante español digamos no hay tantos ejemplos yo me acuerdo cuando en el 97 se construyó el primer coparque en Barcelona 97 incluso antes no sé o por ahí a mí los tecnólogos que yo no soy tecnólogo me decían que no tenemos ninguna certidumbre de que esto vaya a funcionar y los problemas que se dieron fueron enormes ahora ya obviamente todo está mucho más probado y las plantas funcionan mejor pero sí que es cierto que los niveles de rechazo son muy altos típicamente del 50-60% los niveles de reciclaje bajos típicamente entre el 10-20% y la gran lo que es bueno un hecho es la gran merma que se da de agua evaporada típicamente también 20-30% de lo que entra ¿tiene sentido? pues no lo sé sin estas plantas estaríamos mucho más lejos del cumplimiento de la directiva de vertederos esto es indiscutible porque para eso sí que cuenta para para quitar todo el agua que se evapora todo el material que has bioestabilizado ahí la contribución al cumplimiento de la directiva de vertederos o del real decreto de vertederos es clarísima hasta el momento también está contando para para los objetivos de de reciclaje hay que leer la letra pequeña de lo que se va aprobó el otro día y ver si efectivamente se mantienen las directivas finales para ver si efectivamente deja de contar y en qué momento y tal si deja de contar esto para España es una losa tremenda porque estas plantas pierden en gran medida su sentido y su sentido porque no vas a poder alcanzar los objetivos solamente con una apuesta mucho más decidida que por el reciclaje que te va a venir sobre todo la recogida selectiva porque la eficiencia material de la recuperación de estas plantas es baja entonces si tienes que apostar más por la recogida selectiva es menos residuo que le entra a estas instalaciones por lo tanto esto va a tener consecuencias muy importantes a medio plazo Hay tiempo para un par de preguntas y yo creo que ya podemos si os parece ir Hola buena tarde Ignasi hace relación de poco tuve que ir a trabajar a Barcelona y me parece curioso que tenéis el quinto contenedor anda por la diagonal por Gran Vía y veía un montón de contenedores el tema el tema es el control de esos contenedores nosotros aquí tenemos un chip y bueno es optativo y tú eliges si quieres hacer reciclar el orgánico y ahí veía yo que el control lo veo un poco mal no sé en qué tasas andáis de orgánico a nivel de Barcelona viendo la complicación que puede tener una ciudad tan grande y luego la merma que puede tener ese orgánico que se está recibiendo el quinto contenedor es el sistema mayoritario en Cataluña en Cataluña de los 900 y pico municipios que hay yo creo que hoy día más de 800 tienen la recogida selectiva de la materia orgánica unos 130 con recogida puerta a puerta creciendo ya lo he comentado antes y el resto con quinto contenedor y el quinto contenedor salvo unos pocos casos experimentales y casi un poco con el ojo puesto en lo que pasa aquí son cerrados la mayoría de la práctica de totalidad de casos es quinto contenedor abierto el problema que hay es el nivel de impropios que ronda el 14% más o menos de media y bueno y el nivel de participación pues tal vez es un poco más alto que con el contenedor con llave pero también es bajo es por ese motivo que ya digo en el momento que el canon de residuos ha empezado a ser importante que se creó en 2004 ahora están 30 euros por tonelada y está aprobado ya su proyección hasta 47 pues han sido muchos los municipios que han que han cambiado al modelo de reducida puerta a puerta que baja impropios y aumenta kilos esto no lo he comentado pero el canon el canon catalán es interesante en un doble sentido bueno por un lado porque encarece el vertido es un canon que empieza a ser respetable pero es que resulta que la totalidad de la recaudación o el noventa y tantos por ciento se retorna a los municipios en función de los kilos de reducida de recogida o de tratamiento con lo cual los municipios que recogen selectivamente la orgánica y la tratan hay algunos coeficientes en función de su densidad del nivel de impropios pero típicamente reciben entre 43 y 60 y pico euros por tonelada de materia orgánica reciben cobran con lo cual el tratamiento casi se les el coste de tratamiento casi se les equipara con lo cual el mensaje económico es muy contundente y eso es lo que explica que hoy día los concejales de Hacienda y los de medioambiente vayan de la mano cosa que no pasaba hace diez años perdona ¿es perdido la última frase? ¿es la postura? no, que los concejales de Hacienda y de medioambiente van de la mano gracias al incentivo que ha introducido el impuesto sobre el vertido de residuos yo quería dar un pequeño dato sin más lo que ha sacado la semana pasada la receta que dice que una bolsa de cinco kilos bien reciclado cuesta tres treinta céntimos y uno que está en el lado se pede toda una bolsa de cinco kilos cuesta noventa céntimos eso quiere decir que en los costos hay una diferencia monstruosa y por otro lado me parece muy bien la competencia que ha dado pero yo en Euskadi en España sobre todo yo pienso más en Euskadi no tengo demasiado fe en la administración actual porque habla mucho de vende mucho de medioambiente de reciclaje y todo pero yo lo veo en otra dirección le veo muy mal por medio por debajo de la media española en cantidad de cosas no te puedo decir pues si está por debajo de la media española estás jodido no sé yo te puedo decir que la media española es lamentable una última cuestión para hay dos preguntas si te parece como tú has intervenido antes luego si es breve te podemos dar la palabra al final pero aquí por este lado la penúltima y la última y si os parece cerramos hola buenas tardes bueno era de las papeleras que hay en la ciudad bueno quiero exponerlo por ejemplo las latas de Coca-Cola las basuras todo esto bueno se suele mezclar pero que hablamos de los perros de sus heces no sé qué opinas de este tema y cómo se gestionan en las ciudades voy a hablar voy a decir algo sobre la primera cuestión de las papeleras el otro tema no lo conozco tanto es curioso porque en las papeleras van a parar bastantes residuos sobre todo envases pero también pues otro tipo de residuos y por lo general acostumbra ser un problema esto con los residuos de limpieza viaria donde hay muchas muchas hojas mucho polvo arenas tal un residuo que por lo general aún siendo súper rico en materiales reciclables envases sobre todo acostumbra ser destinado a tratamientos no de recuperación material sino energética o disposición final yo creo que es un ámbito en el que debería haber más investigación y más soluciones más innovadoras porque supongo que el problema viene de las polvos arenas que son abrasivos etcétera y dificultan ciertos tipos de tratamiento pero es una lástima que los materiales reciclables que hay en las en las papeleras no sean recuperados y un poco también comentar que con el sistema que tenemos de de la ley de envases en en el estado curiosamente la los que ponen los residuos de envases en el mercado no soportan ningún coste por lo que va a a papeleras solamente lo que va a recogida selectiva y algo de valorización energética y eso también es un bueno es injusto porque justamente en las papeleras una gran parte corresponde a envases y a mi modo de ver debería contribuir quien pone en el mercado estos productos con la financiación de su coste de tratamiento y yo una pregunta has dicho antes que en la jerarquía el primer paso es la prevención y no sé si vas a tener la suerte de mañana poder quedarte aquí en Donosti tenemos Santo Tomás bueno Santo Tomás Festa que da Santo Tomás Feria y por la noche y al día siguiente se va a ver un gran desastre entonces quería saber a ver si a nivel europeo conoces si hay algunos protocolos experiencias sobre grandes eventos como hacer un plan anterior como gestionarlo porque claro Donosti al ser una ciudad pues tiene durante todo el año desde empezando desde la Veo vía San Sebastián el maratón bueno un montón de acontecimientos y bueno pues es un gran generador de residuos entonces a ver si conoces alguna experiencia a nivel de Europa porque te pregunto a nivel de Europa porque los de casa no se tienen en cuenta en Usurville en el 2015 en el Kilómetro Act se hizo una experiencia donde en un único día se juntan 60.000 personas y se gestionaron los residuos de esas 60.000 personas con una recogida selectiva de 90,19 entonces ya que no se hace caso o no se quiere indagar o por lo menos investigar o en las cosas que tenemos cerca pues a ver si hay algo a nivel europeo que sea referente para Donosti para el año que viene para el siguiente y para los futuros Justamente esta semana me mencionaron una experiencia de referencia que es la la Oktoberfest de Múnich que también es una fiesta que aglutina miles y miles de personas y me hablaban como una buena experiencia de gestión de residuos en fiestas claro aquí lo que se ha probado o lo que hay bastantes experiencias en el Estado es en relación al uso de vasos reutilizables vajillas reutilizables de esto es fácil encontrar experiencias en el Estado si al menos yo conozco experiencias de Cataluña pero me imagino que en otras partes habrá también sé también que la creo que es la Universidad Autónoma de Barcelona que tiene un campus amplio fue pionera también en su momento en los 90 en organización de fiestas sostenibles y traen una guía específicamente sobre esta cuestión creo que también he visto una guía sobre ferias que es algo un poco diferente pero también son un acontecimientos multitudinarios Yo creo que Donosti sí toma medidas a nivel de vasos de reciclaje aceite en todos los puestos eso pero por experiencia del kilómetro estuvimos un año trabajando en medidas mucho más efectivas y un año es un año o sea considerando un montón de temas entonces yo creo que sería interesante que Donosti se pusiera en contacto con Nicastol en el Carteac para que pudiera ver si le interesa algo se puede adecuar algo y el Octoberfest evidentemente pues que se se informen también si no es una pregunta es una información sobre los actos que se realizan en San Sebastián en Donostia y sobre un programa que hemos desarrollado con eventos multitudinarios el año pasado hicimos en tres ámbitos no solamente en residuos en movilidad y en energía es una línea que el Ayuntamiento de Donostia está trabajando y que quiere profundizar en ella pues si si os parece os agradezco la presencia la presencia además hasta el final ya sé que son horas tardías que mañana es un día importante para nosotros y también para Ignasi con lo cual agradezco su presencia en nombre del del Museo Santo el Museo de San Telmo Fundación Cristianel Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento muchas gracias y si os parece nos volvemos a ver el 31 de enero y al año que viene hablando de transiciones energéticas es que recorre que os que torce a ti que es que recorre que os que nos quede agradezco su presencia Debbie a ti a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.